Amigas y amigos, amantes del deporte, México y Nicaragua se enfrentan en un partido de la serie del Caribe 2024 en la sexta jornada de esta serie. Así es amigas y amigos, la serie del Caribe, la serie que está tocando el momento del deporte del béisbol. Si te preguntas dónde y cuándo puedes ver este encuentro en vivo y en directo, dale me gusta a este video y sigue viendo para conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguagate Deportes y dale like a este video. Como pequeño y dato curioso, en lo que ha transcurrido la serie del Caribe, México y Nicaragua no se han destacado como deberían hacerlo. De hecho, Nicaragua la mayoría de sus partidos los ha perdido, así mismo como México. Pero ahora, este 6 de febrero de 2024, se enfrentarán estos dos equipos para demostrar que todavía tienen vida en esta serie del Caribe. Así es amigas y amigos, los horarios para ver este partido son los siguientes. Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 y 30 de la mañana. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 10 y 30 de la mañana. Para Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 11 y 30 de la mañana. Y para Uruguay, Brasil, Argentina y Chile a las 12 y 30 de la tarde. Además, te mencionamos que los canales que podrás ver este partido en vivo y en directo, según sea tu país, son los siguientes. En Estados Unidos, por SPN Deportes y SPN Más. Por México, lo puedes ver en Skysport, Blue2Go y Starbase.tv. En Puerto Rico, por Guapa Deportes y SPN Deportes. En Digital 15, por Telemicro, Internacional y MLB.tv. Y en Venezuela, por Simple TV e IVC. Y si te encuentras en otro país, seguramente lo puedes ver por SPN vía Direct TV. Me gustaría que dejaras en los comentarios a qué país estás apoyando y desde dónde me estás viendo. ¿Apoyas a México o apoyas a Nicaragua? Recuerda suscribirte a tu canal, Aguagate Deportes y dale like a este video.